Por las mañanas tomo guayo, yo, yo Este canto es pa' mi tierra y te doy las gracias Dios Traje maris pa' la jarepa prenda en el fogo A la gallina del sacocho dale un traguerro Quiero que suenen las maracas cuatro y el tambor Así que afíname ese cuatro con cambur pintón Voy a hablarte de lo mío, es puro folclor Vengo de la tierra de la orquídea, la más bella flor Para muchos canto racon, liqui, liqui, que es cosa rara Pero empiezo a improvisar sobre esta pista y que me para Café tostado, del conozco de mi abuelo, este clan B En este duelo venezolano, cien por ciento para durarme nunca Solo los que se duran, así mismo solo termina con tensión En mosca cerrada, no entra mosca, esto es para los batalleros Se la tiran de cantante y no cantan lo verdaderos Recitar con versos y rimas como el estilo llanero Así que junto al que me copia se le salen todo el copero No con rabo entre las piernas como perro arrabalero No costumbro perder tiempo ni a cantar con el bustero Otro bustero es lo que traigo, sal si eres coplero En la tierra de Bolívar Morali Luz es lo primero Y los sonidos de mi patria para todo el mundo entero Que lo que traigo es Ha, 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 ha ¿Cuántos bichos como yo? Yo, yo, yo Venezolano en hip hop Ha, 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 ha Cuatro maras y tambor Ha, 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 ha Papagata, cuato y maracas Un pelecuama escuchando el alfa Papagata, cuato y maracas Duermo en chichorro bajo la mata Trae maíz pa' la jarepa, prendan el fogón A la gallina del santocho da el ultraguerrón Quiero que suenen las maracas, cuatro y el tambor Así que afíname ese cuatro con cambur, ping, ping Donde están esos cantores que cantan a los guapos Pa' que me laven la borra y luego se beban el guarapo En mi tierra en la mañana siempre se toma el guayoyo Antes de irme para el monte agarro un sombrero de codor En mi tierra en un brazo, en la derecha en dos canales Pues se encuentran que caber en la cabeza Voy a quedarle antes de salir de noche Yo vecino con señales para que el Cristo me acompañe Con sus ángeles guardianes Con el agua se resmayo, para suerte yo me mojo De noche vuelta al camino, le verán los ojos rojos Si la lechuza es como el púho, ¿por qué no le dicen púho? Yo da la vaca mariposa, pues su becerra es carne cruda Si quieren intimidarme, aplítense los pantalones Porque yo soy un rapero, pero soy de los mejores Y robando con el cuatro, la maraca y los tambores Mando este golpe es tu hierro, pa' que bailen bailadores Que lo que traigo es yo, óyelo bien Que lo que traigo es ha, 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 ha ¿Cuánto has visto como yo? Yo, yo, yo Venezolano en hip hop Ha, 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 ha Cuatro maracas y tambor Ha, 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 ha ¿Por qué yo uso? Papá el gata, tú a tu maraca Un peleguama escuchando el alba Papá el gata, tú a tu maraca Duermo en chichorro bajo la mata Venezuela es el país donde yo nací Aunque viaje a otros países yo regreso aquí Venezuela es el país donde yo nací Con su control me detengo y lo canto así Porque los llanos de mi tierra se bailan jorofo Y aquí de mi país yo no me voy ni loco Puso el puente sobre el lago y el relámpago toco En diciembre las gaitas purruco toco Y en las costas de oriente muy cerca del mar Cuando suenan los tambores todos salen a bailar Papá el gata, tú a tu maraca Un peleguama escuchando el alba Papá el gata, tú a tu maraca Duermo en chichorro bajo la mata Papá el gata, tú a tu maraca Un peleguama escuchando el alba Papá el gata, tú a tu maraca Duermo en chichorro bajo la mata ¡Gracias!